Carlos, también te he querido preguntar, porque lógicamente en este golpe de Estado consumado con esa reforma del Código Penal ad hoc, que se ha hecho para beneficiar a determinadas personas, el delito de sedición ha desaparecido prácticamente, el de malversación se ha manipulado para que los líderes golpistas puedan de nuevo presentarse a las elecciones y para que también los que han sido condenados por malversación del Partido Socialista se salgan con la suya. Pues en definitiva ha habido una auténtica batalla campana entre los varones del PSOE contra esta decisión, esta decisión corrupta en todos los sentidos de Pedro Sánchez y esta decisión que retuerce las leyes y que retuerce el Estado de Derecho. Quiero que escuches primero a García Page criticando al Gobierno precisamente con esto. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Pero soy muy contrario a la decisión del Gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al Gobierno tiempo atrás, incluso antes de las elecciones. Soy muy contrario a lo pactado con los independentistas. Y no hace falta que me expliquen lo que está pasando. No hace falta. Ni siquiera ya a toro pasado con reuniones que solo servirán para nada. Porque las reuniones o se hacen antes o ya no son reuniones. Lamento decirlo, pero la mayor parte de lo que veo, lo veo por los titulares de prensa. Y ver que un Código Penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, literalmente ya vulnera los cinco años que invertí en mi carrera de Derecho. Entiendo muy bien lo que está pasando. Lo entienden el 95% de los españoles. Es más, lo entiende Junqueras lo que está pasando. Lo entiende Pérez Aragonés perfectamente. Y lo entiende Puigdemont. Pues lo entendemos todos los españoles, pero el Gobierno de España parece que no lo entiende. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, porque más o menos la acusaba de la altaza al señor Pagé. Escúchala. Mire, yo no voy a hablar de las conversaciones particulares que yo mantenga con los diferentes secretarios de las federaciones. Yo lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión. ¿Eso significa que Pagé, que ha dado su opinión públicamente, no tiene sentido de la lealtad? Eso significa lo que acabo de decir. Mi sentido de la lealtad me impide dar mi opinión. No voy a decir ninguna otra cuestión a propósito de esta materia. Lo que le quieran ustedes preguntar a cualquier secretario general, a cualquier secretario de Federación, pregúntenle ustedes, este Gobierno está practicando lo que dijo desde el principio, una política de transparencia en relación con el entendimiento, con los diferentes gobiernos. Está promoviendo la convivencia entre todos los españoles y está desarrollando aquellas políticas que creen que mejoran el marco de diálogo que tiene que presidir en un país. Pero mientras María Jesús Montero desautorizaba al señor Pagé, también había una rebelión por la zona de Aragón, concretamente Lambán, que miren lo que decía. Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes en octubre del año 2017, lejos de tener ningún tipo de consideración actualmente, debería tener justamente una consideración agravada. Malversar, para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución, debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad. El Estado, frente a los intentos separatistas, frente a los intentos de los independentistas... Pero Carlos, si esto te parece poco, miren lo que dijo Alfonso Guerra, que carga directamente contra Sánchez, que le tilda de corrupto y le golpea directamente su ego, le dice que no le recordará a nadie. Todavía no se han aprobado ni la derogación de la sedición, ni la rebaja de la malversación, y ya los independentistas ya tienen otro tema, ya el referéndum ya está amortizado y no está aprobado todavía, está todavía en trámite. Pero sí, yo, contestando a su pregunta, mi situación es de decepción y de inquietud. Legislar a Dominem, legislar con nombre y apellido, eso también corrompe la política. Eso también es una forma de corrupción, porque las leyes quedan absolutamente amortizadas, inutilizadas, porque no se puede legislar para una persona. En fin, la derogación de la sedición tiene unas consecuencias que a mí me inquietan muchísimo. Yo le pondré un supuesto, una posibilidad que pueda ocurrir. Imaginemos que dentro de un meses o un año, dos años, vuelven a realizar una operación como la de 2017. No es extraño pensar que lo vuelvan a hacer, porque ellos lo dicen, tornar en afer, es la frase más repetida por ellos. Entonces, imagínense que utilizan a los CDR, esos grupos que tienen ellos, esas patrullas que tienen, no para sacar gente a las calles, sino para decir a la gente que no salga a las calles, que no quieren tumultos, que no quieren desórdenes, y que toman la decisión de proclamar una república independiente de Cataluña. Y no hay desórdenes públicos. ¿De qué le pueden acusar? De desórdenes públicos no, de sedición no, porque han eliminado el delito. Es decir que pueden repetir lo que hicieron en el 2017, esta vez sin gente en la calle, y nadie le podrá acusar de nada. Esta es una situación absolutamente inquietante, porque puede haber una revuelta contra... Pues, Carlos, yo creo que está muy claro, Pedro Sánchez le ha preparado un golpe de Estado a los independentistas, a la carta, les ha preparado un código penal a la carta, y, lógicamente, esta gente lo va a aprovechar, porque esta invitación a dar de nuevo un golpe de Estado, más fácil, imposible, porque es que el mismo Estado, el que se lo está proponiendo, directamente quitando, despojándose de todas las armas posibles para poder evitarlo, ¿no? Me hace muchísimo tiempo que en este canal y en otros medios de comunicación, en Libertad Digital, llevamos explicando que, efectivamente, a medida que va pasando el reloj y a medida que los socios que soportan a Pedro Sánchez, que, evidentemente, no está consiguiendo ni logros económicos ni logros sociales, no es verdad, el escudo social ni está ni se le espera, lo anuncian legislativamente, pero no funciona. Las famosas partidas del ingreso mínimo vital no han llegado ni la mitad de la gente que anunciaban, y por cuantías que muchas veces son absolutamente ridículas, pero lo siguen soportando, y a medida que va pasando ese reloj, evidentemente, como se dan cuenta de que puede perder las próximas elecciones, le iban a pedir todo. ¿Qué te va a pedir Bildu? Bueno, Bildu, avanzar hacia el separatismo, soltar etarras, acercar a todos los presos para poderlos ir soltando, pedir la competencia que ya ha sido transferida, de control de las presiones para poderlos soltar, y medidas de corte comunista-marxista. ¿Qué te va a pedir Esquerra? Pues básicamente lo mismo, menos lo de los presos, y avanzar, por supuestísimo, en la separación y en la ruptura de la unidad de España, y en la separación de Cataluña del conjunto de España. Es lo que te va a pedir. ¿Cómo lo van a hacer? Los dos partidos, Bildu y Esquerra, te van a pedir que homologues, que avales, que le des una especie de marchamo de legalidad a unos referéndums separatistas que son exactamente el 1 de octubre, y por lo tanto que han sido ya condenados, sentenciados, y que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo tienen clarísimo lo que son, una violación flagrante de la Constitución Española. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues efectivamente, cogiendo los organismos que van a tener que decidir si eso es legal o no es legal, amaestrándolos, domesticándolos, poniéndolo a tu gente para que digan que son lo que evidentemente no son. Son ilegales y quieren que digan que son legales. En esa fase estamos. Entonces, ¿qué es lo que le están pidiendo? Todo, todo porque ven que se acaba el chollo. ¿Y qué es lo que le están pidiendo? Quítame las penas o rebajamelas por el delito de malversación. ¿Por qué? Porque han robado a la población. Quítame o elimíname el tipo penal de sedición. ¿Por qué? Porque son unos sediciosos y son unos golpistas que se levantan contra la Constitución. Quítame las condenas de los cabecillas de los Ede. ¿Por qué? Porque eran los suyos y claro que robaban. ¿Qué es malversar más que robar el dinero público? Y ahora piden que se lo quiten. ¿Para qué? Para limpiar el expediente del propio Partido Socialista. Pero voy a más, Jesús Ángel. La Fiscalía Europea en estos momentos tiene abiertas investigaciones por la concesión de ayudas con dinero europeo por parte del Gobierno de España. ¿Sabes cuál es la acusación? ¿Sabes cuál es el delito hacia el que se apunta? Malversación. ¿Sabes quién es la cabeza del Gobierno de España? Pedro Sánchez. Es decir, cuidado porque Pedro Sánchez, al rebajar esa pena, no solamente le está dando gusto a los separatistas. Está preparándose el terreno, no vaya a ser que lo suyo se complique. Y acaben acusándole a él de malversación. Esta es la historia. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Fabricarse efectivamente un Código Penal a la medida. ¿Pero a la medida de quién? De gente que ha cometido delitos. O sea, a mí la reforma del Código Penal, por cuestiones técnicas, me gustará más esto o lo otro. Para ellos no es una cuestión de gusto, es una cuestión de necesidad. La cúpula de Esquerra fue condenada por delincuentes. Los dos presidentes más notables del Partido Socialista en los últimos tiempos, Greñán y Chávez, que lo fueron del Partido Socialista Nacional, han sido condenados. El uno por prevaricación y el otro por prevaricación y malversación. Es decir, han sido condenados por delincuentes. La gente de Bildu exige que le suelten a los etarras. ¿Por qué? Porque están ligados a los etarras. Es decir, la gente normal no pide este tipo de cosas. La gente normal, los partidos normales piden rebajas de impuestos. Oye, ellos pedirán subidas. Pero son cosas que entran dentro de la pelea política normal. Cuando tú, todos los aliados que tienes, vienen de donde vienen, de relaciones con delincuentes, lo que acabas solicitando para ellos es exonerar a delincuentes. Y es lo que estamos observando. Y como se acaba el tiempo, le están pidiendo todo, absolutamente todo. ¿Todo el qué? Pues ya lo estamos viendo. La ley del solo sí es sí que acaba escarcelando a violadores. Las normas por las cuales puedes dejar sin castigo a sediciosos y a golpistas. Las normas con las cuales rebajas las penas y las condenas para aquellos que han metido la mano en la caja pública y la han robado. Pues es lo que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!